Buenas noches a todos, a todos, a nuestros cibervidentes los llamamos, a quienes están desde la red, observando hoy día nuestro programa Coda a Coda por G80 TV, esta vez desde una nueva locación, el Café 72, General Flores 72 Providencia, los medios de comunicación tienen costumbre, ahí está la radio cooperativa, la radio viva, siguiendo el ritmo. Bien, y hoy día vamos a entrar rápidamente en terreno, porque tenemos un par de invitados muy interesantes para conversar sobre un tema en profundidad, pero vamos probablemente a hacer una primera conversación. Entonces invitamos a Marcos Kremerman, de Fundación Sol, y a Rafael Agassino de Corporación Nexus o Plataforma Nexus. Plataforma Nexus, ambos tienen páginas web, así que la biografía se las puede encontrar ahí. La borramos. La borramos. Pero queremos conversar, Rafael y Marcos, sobre lo que está aconteciendo con el modelo económico en Chile, porque hemos visto ya una elevada cantidad de crítica a la ilegitimidad del modelo institucional, a la democracia restringida, a la falta de participación, a la clase política, anquilosada, todas esas cosas, incluso puntualmente al tema del salario mínimo, al tema del empleo. Pero la pregunta del fondo es, ¿eso es expresión de algo que le está pasando al modelo económico? ¿O el modelo económico sigue tan bollante, blindado, como se ha dicho, que casi ni siquiera sería afectado por una crisis internacional? ¿Qué pasa con el modelo económico? Bueno, gran pregunta. Quisiera, quizás esbozar algunas ideas, algunas reflexiones, más allá de si es acabada. Para nosotros, en la reflexión que estamos haciendo de la Fundación Sol, sostenemos que hay dos elementos que son fundamentales, tanto en el diagnóstico de lo que observamos en relación al actual modelo, no solo económico, sino un modelo cultural, un modelo de sociedad, y a la crítica que también establecemos. Que principalmente se basa en dos pilares. En primer lugar, que unos crecen a costa de otros, y esas son las características fundamentales de este modelo, que especialmente existe en Chile, con características bien particulares. Y en segundo lugar, que lo individual prima por sobre lo colectivo. Se fomenta, se celebra el comportamiento individual, el éxito individual, los movimientos individuales, por sobre el actuar colectivo, por sobre las organizaciones, independiente de las formas de expresión que ellas tengan, en distintos ámbitos de la vida. En el trabajo, en la escuela, en la familia, en el barrio. Y desde allí nosotros hacemos este diagnóstico. Justamente vemos por qué es tan complejo que este modelo se derrumbe, o que este modelo, de alguna manera, tenga alternativas. Porque, por un lado, existen estas fisuras, este descontento, esta indignación. Yo no me atrevería a titularla, porque no sé bien qué significa. Pero, por otro lado, nos comportamos al baile, o al son de este modelo, que justamente nos integra, o nos trata de integrar como consumidores, y no como ciudadanos, no como personas, objetos de derechos, como seres humanos, o como ustedes definen conveniente. En ese sentido, cuando uno analiza los principales datos de la macroeconomía nacional, que son, para algunas personas, bien impecables, para nosotros incluso, la macroeconomía ya está entrando en cuestionamiento, porque uno no puede quedarse con estos indicadores básicos, como el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación. Por otro lado, tenemos una microeconomía, o una calle, ¿cierto?, que es el cotidiano de las personas, que es bien especial. Muchas fisuras, una casa donde a las personas se les trata muy mal, donde algunos comen, otros no comen, donde existen desigualdades extremas, pero, sin embargo, esas mismas personas que son muy dañadas, también, lamentablemente, son objetos, son capturadas para tener comportamientos que están muy en sintonía con una lógica de consumo. Y es por eso que es tan difícil, desde nuestra reflexión, que no está acabada y que está, obviamente, cambiando, mutando permanentemente, es tan difícil desmontar estos enclaves que el modelo, que, finalmente, es una lógica estructural, material, pero también lo vamos elaborando y lo vamos profundizando todos nosotros con nuestros comportamientos poco colaborativos, poco reflexivos, funcionales, y que a veces cuesta criticarlo, porque, sin ir más lejos, cuando uno observa la situación del trabajo en Chile, el porcentaje de endeudamiento, por ejemplo, que está presente en los hogares, es altísimo. El último informe de estabilidad financiera del Banco Central nos dice que de 100 pesos que tienen los chilenos como ingreso disponible, 60 se destinan a pagar deuda, y de 100 pesos que se obtienen a través de la masa salarial, 100 se pagan deuda. Entonces, estamos hablando de ciertas características muy especiales y muy difíciles de desmontar, eso como primera... Pero estaría como funcionando, una reflexión en el sentido de lo primero que... O sea, durante todo este tiempo, el modelo ha funcionado, o sea, se ha desarrollado esa cultura, se ha impregnado, en palabras de algún tiempo atrás, decíamos como una contrarrevolución neoliberal madura, personas maduras, o sea, pero eso significa que, para aclarar, o sea, el modelo no va hacia ninguna parte, es lo que es. O sea, no es que estén en transición hacia una segunda fase exportadora, hacia una tercera fase de agregar valor industrializado, hacia agregar tecnología, no. Lo que tú estás diciendo significaría que esto es lo que es. En mi opinión, lo que nosotros hemos analizado es eso, no veo una transición hacia una segunda fase exportadora, porque no existen los incentivos, y sería quizás ir en contra de la lógica del propio modelo, que tenga esta fase de avanzada. Porque también, ¿qué significa avanzar? Mejorar en este modelo. Yo no veo una lógica de poder comparar una situación mejor que otra, cuando la lógica o los fundamentos del modelo son perversos, y tienen resultados que son nefastos en todos los ámbitos de la vida. Por eso es muy difícil cuando se plantean o se han planteado estas ideas de la transformación productiva con equidad, la segunda fase exportadora, el saltarse de un sector primario, un sector terciario, sin pasar por la industrialización. O abrir polos de desarrollo tecnológico, por ejemplo, que fueron. Exacto, la teoría de los clústeres. Me parece que, como están bajo la misma lógica, finalmente terminan generando precariedad. Terminan generando, en nuestra opinión, esta idea de un modelo de suma cero, donde unos ganan a costa de otros. Y claro, ¿cómo podemos soportar este tipo de cosas? A través de la integración, a través del consumo, y este falso consumo, que nuevamente está metido a la deuda, que nos hace parecer de que todos están mejor que hace 20 años, que es lo que las autoridades permanentemente nos dicen, estamos mejor que hace 30 años. Pero nosotros decimos, primero, eso qué significa, qué significa estar mejor, qué estamos mirando, qué datos, qué análisis cualitativo estamos mirando. Y en segundo lugar, estamos mejor cuando unos avanzan uno o dos peldaños, y una mayoría, y un porcentaje pequeño de la población avanza siempre el daño. En economía se habla de un concepto que es el óptimo de Pareto, donde increíblemente nos dicen que una economía, o una situación económica, se puede definir que es mejor que otra, siempre y cuando nadie empeore. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en una situación inicial, un grupo de personas tiene uno, y un pequeño grupo tiene 100, y pasamos a una situación posterior, donde esas mismas personas tienen uno, y ese pequeño grupo tiene 200, y ese equilibrio es mejor que las personas tengan, el gran grupo que tenía uno suban a 50, y el que tenía 100 bajen a 99, porque uno empeora. Entonces, esa lógica, finalmente, nos lleva a evaluar de una manera que para nosotros es raro. Bueno, pero tú estás tratado como sin años de meter la cuchara a raro. Voy a empezar el tema porque una de las cosas que, cuando uno conversa como muy, especialmente con militantes de izquierda, era este tema del endeudamiento. Porque para el sentido común se hace como difícil pensar, es decir, o sea, según lo que yo entiendo, hay como un 70, 75% de las personas en este país que ganan menos de 350.000 pesos. Si eso uno lo piensa, que además el 60% lo dedican a pagar deuda, y entiendo que a menores ingresos, el monto de la deuda, el porcentaje es mayor, significa que perfectamente podría estar llegando a 70, 75% de sus ingresos. ¿Con qué pibes? Entonces, desde el punto de vista clásico, es decir, de agudización de contradicciones, uno debería decir, ya, en deudamiento se hace, en algún momento va a tener que decir, ya no pago más y salgo a volar los bancos. Pero yo creo que no ha pasado eso. O sea, la gente ha encontrado algún mecanismo para ir haciendo el ajuste en algún momento y poder seguir viviendo con la deuda. O sea, porque claro, si uno dice, mira, si usted se endeuda y tiene que pagar esa deuda, inevitablemente en algún momento no va a alcanzar a pagarla. Porque la deuda tiene intereses que van subiendo y tiene que estar comiendo. Y lo que más ha subido es la carácter familiar. Hay una inflación mucho mayor en la carácter familiar de lo que se refleja. Entonces, evidentemente, los sectores más pobres deberían ser los que están sufriendo eso con mayor, pero sin embargo, no pareciera ser. Pareciera que la deuda, el mecanismo de endeudamiento, el uso de la tarjeta, se ha convertido en un tema de sabiduría popular, parece. Uno lo ve en los supermercados, como dice, entonces saco una tarjeta y entonces pongo 10.000 aquí, ¿verdad? Y pago lo mínimo en esta otra. Con 4 o 5 tarjetas, ¿verdad? Al final salen con el carrito del supermercado. Y ahí se lleva, se lleva a la casa. Entonces, ahí sí se le dice, pareciera que el modelo no tiene salida. O sea, que cuando se resquebraje va a quedar, va a haber un crash, va a haber un colapso. ¿Va a suceder? ¿O qué tan posible que haya alguna alternativa de salir de eso de otra manera? ¿Con qué pagar? Asumiendo al Estado las deudas de las personas. ¿No sé si el papel quiere decirlo? Sí, me quedé pensando en la otra temática. No sé si me permite... Sí, no, no, por supuesto. Mira, a propósito de lo que nos decían los compañeros, el artículo de Caputo. Caputo tenía una frase que me parece siempre muy sugerenta. Caputo decía, el capitalismo no hay que criticarlo porque no funciona. Por supuesto, hay crisis y habrá que criticarlo. Pero Caputo decía en realidad al capitalismo y criticarlo porque funciona. Entonces, desde ese punto de vista, diría que aún el capitalismo creciendo, aún generando tasas de desempleo que se dio razonablemente controladas, por así decirlo, sin teniendo grandes crisis, aún a pesar de esas circunstancias, el capitalismo queriendo hacer de anomalía o de contradicciones que se expresan en un deterioro de las condiciones de vida, por lo menos relativas a ciertos sectores, particularmente los sectores populares. Entonces, desde ese punto de vista, no podría argumentar, coincidiendo con sus compañeros, créeme, hermano, de que habría que averiguarla en términos más precisos, qué significa estar mejor, cuáles son las nuevas condiciones, cuáles son las brechas que se han abierto rústicos de la situación chilena. Pero si uno lo mirá en términos chiquitantes, lo mencionaste, en tasas de crecimiento, en tasas de reducción de la pobreza, con las medidas estándares. No estoy creyendo, no estoy haciendo feneos. Entonces, uno podría decir, en realidad relativamente comparado a otros países de América Latina, este capitalismo efectivamente ha crecido. Perú se incorpora hace, no sé, menos de seis años, menos de una década, expansión, Colombia también. Pero Chile es un capitalismo robusto, por así decirlo, que ha logrado, por llamarlo de alguna manera, solvallar un poco la crisis del 97, solvallar la crisis del 2007, por ejemplo, con tasas de crecimiento negativa, de un punto. Pero en general, un capitalismo que ha logrado, por algún mecanismo que habría que presentar después, enfrentar de una manera la crisis que no ha significado una agudización como lo que uno podría ver en otros países. Y es una cuestión que habría que dar cuenta. Entonces, de tal manera que lo que nos mencionaba el compañero, que en el sentido de que hay problemas de pobreza, problemas de desigualdad, uno podría decir, de la misma línea de él, que son expresiones precisamente de un capitalismo que crece. Capitalismo que logra mantenerse en este control de la inflación, que logra mantenerse en este superávit en balanza comercial, un déficit controlado, un déficit de la cuenta corriente, un nivel de endeudamiento externo razonable. Y que genera empleo. Y genera empleo, ok. Hay una situación de migración que llega a este país, que evidencia las diferenciales de crecimiento. No obstante eso, este país tiene los récords en desigualdad y tiene problemas de vulnerabilidad como los que estamos observando. Entonces, este es el problema, en realidad. Y aquí coincide un poco lo que él decía, a pesar que era más bien una perspectiva dinámica. En realidad, claro, es un juego donde efectivamente en términos relativos, por así decirlo, el crecimiento se explica por el retraso, lo que yo digo, el empobrecimiento relativo de los otros. Entonces, esa es la lógica de la desigualdad. O sea, aquí yo, si tengo aumento de salarial, los compreso con productividad. Si, qué sé yo, si tengo aumento de salario y no los puedo compensar con productividad, los protegería por el tipo de cambio. No sé, buscaré alguna modificación de variables macroeconómicas. Entonces, en el fondo, los problemas que está enfrentando Chile, que se expresa además, y creo que lo dice muy bien también, créeme hermano, que se expresa no solo en la cuestión económica, sino que en general en la sociedad misma, es como que hemos llegado a un punto en que la dinámica de funcionamiento de este capitalismo ha llegado a ciertos límites, por así decirlo. Y donde sus contradicciones, son contradicciones que expresan su madurez. Un poco el ejemplo que tú colocabas. Esta primera generación de estudiantes que ya cumplió el ciclo de formación, que ya salió a la necesidad de las medias, llegó al centro de formación técnica, instituto profesional, universidad, y salió. Y que se enfrente, se enfrente a un mundo donde una suerte de mano de obra calificada, pero absolutamente precaria, sin ninguna perspectiva. Entonces, ese es un resultado del modelo educacional inscrito en el modelo productivo de este país. La imposibilidad, como tú también lo mencionabas, de una segunda etapa exportadora, yo también coincido contigo, que hay una dinámica que expresa que eso fue, no solo fue una utopía, sino que ha sido imposible y empíricamente ya esta economía no vuelve, no tiene posibilidad de desarrollo industrial. A lo ser que hubieran cambios muy sistemáticos, digamos. O sea, el cambio de sistema, sería por ejemplo. O sea, o a nivel de sistema. Claro, exactamente. Eso también hablaría, en realidad, de que en el fondo lo que tendríamos que pensar es que lo que estamos enfrentando hoy día son un conjunto de contradicciones que son expresión de este capitalismo, de este modelo maduro que ha llegado a sus propios límites, por ejemplo. Y ahí es donde comienza la bifurcación. ¿Hay una salida de profundización neoliberal, por ejemplo? ¿Hay una salida keynesiana, por ejemplo, desarrollista al estilo de los años 50, 60? O a lo mejor no sabemos para dónde vamos y por lo tanto estamos a puerta de una situación de crisis que tiene desordenada la política, que tiene desordenada la sociedad y que empieza como a aflorar de manera caótica los malestares, las peleas intestinas entre los diferentes grupos, la no representatividad de la política, etcétera, etcétera. Claro, eso porque yo lo que he visto es que, en general, cuando, refiriendo a ella a cartas de Mercurio y cosas así, frente a la movilización social, la gente que expresa como desde el punto de derecha, expresa como está ilógico que haya tanta movilización cuando estamos también en la economía. O sea, ellos dicen, pero ¿cómo? Si estamos creciendo, o sea, no se entiende. Claro, ellos dicen que abiertamente es una cosa irracional, digamos, pero en ese sentido sería el desengaño del modelo. Claro, son varios elementos. Quizás, uno podría hacer la analogía con alguien que en un momento come mucho y le empieza a doler el estómago después de haber comido que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Esta persona no tuvo acceso a comer bastante pero le está doliendo el estómago porque comió demasiado más allá de lo que su cuerpo le permitía o de su naturaleza le permitía. Quizás están empezando a aflorar cosas de ese estilo. Independiente de que haya un elemento central que es la deuda, que es endeudarse para alimentarse, no para vivir en superfluo necesariamente. y tiene que ver con que las consecuencias en mi opinión de este modelo está yendo en contra de la naturaleza humana que es un tema de la naturaleza humana pero hay reacciones incluso instintivas de muchas personas que están trabajando que tienen un salario que incluso está en el 15% de los salarios más altos en Chile que no es mucho, con 800 mil pesos ya estamos en el 15% más rico de Chile y empiezan a conformarse empiezan a rebelarse contra esa situación no solo me permite hacer una cosa un poco más quizás más elemental uno mira los grandes datos a veces permite reflexionar escucha a Rafael que tiene una reflexión mucha más acabada que la nuestra que estamos recién empezando pero también con sus pares con sus amigos con su familia uno empieza a escuchar este tipo de cosas empieza a escuchar este gano este sin sentido de participar en un sistema que solamente me integra para consumir donde yo tengo que trabajar más horas para pagar la deuda donde yo tengo que tratar de hacer más que mi compañero para poder pagar el crédito hipotecario y eso significa conversar menos con mi compañero porque es una competencia ¿cierto? entonces ese tipo de cosas está provocando algo y adicionalmente a ello creo que las cosas buenas de las redes sociales de internet y de otro tipo de herramientas de ese estilo es que nos ha permitido informarnos un poco más o un poco distinto que es otra variante y darnos cuenta de que algo que parecía algo una reificación de que el sistema educativo chileno venía del cielo y es así que el sistema AFP es así que el sistema tributario es así nos dimos cuenta que se trata de nada más lejano que una política pública o un sistema o un proyecto país o un contrato social sino que se trata de instituciones capturadas de una pseudo-democracia capturada que principalmente vienen a beneficiar a pequeños grupos a la elite económica y política de siempre que transforma estas discusiones en discusiones de política pública ¿cierto? de elección de esas cosas que se enseñan en Estados Unidos y uno revisa realmente todos estos sistemas educativos son todos experimentos a nivel mundial cuando uno va a exponer esto de manera sensata en estas escuelas fundamentalistas que no quieren abrirse a conocer otras realidades son retrasadas profundamente son causan sorpresas preguntan ¿cómo es posible que ustedes permitieron esto? bueno la dictadura es uno de los elementos que lo hace posible y nos tiene conversando de situaciones que jamás deberíamos haber conversado por ejemplo si entregamos más becas o créditos a la educación superior cuando ni siquiera hemos construido un sistema público gratuito de calidad que sea el eje fundamental de un sistema educativo eso que para nosotros tres podría ser de sentido común en base a una línea de derechos en base a una línea básica en Chile es una utopía una exageración es algo que no se puede lograr y hay que discutir sobre lo que sí puede hacerse nosotros en la fundación decimos en Chile se hace política pública sobre la leche derramada o sea dado que ya tenemos estos sistemas tratemos cómo mejoramos un poquito más cómo inventamos un bono cómo generamos una bonificación a la contratación de mano obra cómo generamos un mecanismo para subir el salario mínimo en base a una institucionalidad ese tipo de discusiones son absolutamente falsas nos llevan al despeñadero y cambiar ese eje requiere una visión y un análisis de carácter estructural nos acostumbramos a que la política fuera el arte de lo posible y en Chile el arte de lo posible es políticas públicas o pseudo políticas públicas y no transformar la realidad de manera profunda Chile tiene un problema de marca mayor y es por eso que también es interesante lo que está pasando porque ya no nos conformamos con estas discusiones pequeñas sino que distintos grupos distintas personas me parece muy interesante lo que están haciendo los estudiantes informándose y cuestionando todo creo que eso es muy interesante cuestionar todo porque aquí quienes inventaron las cosas se pueden equivocar como también nos podemos equivocar nosotros desde un problema intelectual hasta un grave problema que es la situación en que está posicionada la persona que decide y piensa que es su posición de poder su posición económica que finalmente la termina estructural me quedé con comienzo con otra percepción de lo que de lo que de lo que no hablan de eso de lo que porque una de las cosas más 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 fuertes que me tocó ver cuando estaba el movimiento estudiantil y las tomas ya y muchas veces me apoderaba y me llamaba y decía que hiciera algo para y los apoderados tenían la impresión de que ellos se habían sacrificado mucho o sea yo creo que hay un elemento en esta metáfora de que comiste mucho no a mí me da la impresión un poco que es más extendido que comiste poco pero pensaste que era por algo bueno que tus hijos o que al final ¿verdad? te apretaste el cinturón y entonces no tenía de dónde sacar la plata pero pagaste los cinco mil pesos los veinte mil pesos los treinta mil pesos del financiamiento compartido pagaste los cien mil pesos de la universidad ¿verdad? el muchacho se endeudó ¿verdad? y encontrar un mecanismo para poder cubrir eso y eso se ha leído como sacrificio y después se encuentran con uno por ejemplo que el cabro está farreando hace el año porque se tomó los colegios o en el caso del que sale de la universidad que también me tocó verlo que no puede no puede irse a vivir entonces los pares tienen que quedarse con ellos entonces todo se ve como que es esa la expresión de muchos pares que me ha tocado como recibir su demanda de que ha sido un largo periodo de mucho sacrificio para un sector muy grande de la población pensando que había una promesa que se iba a cumplir ¿verdad? y esa bueno bueno en el caso personal mío yo creo que una cantidad de gente es como es como la gran crítica moral a la concertación haber sido parte de ese engaño ¿verdad? y haber toda esa épica liberadora que se desarrolló haberla usado ¿verdad? para su propio fin pero haber quedado esta gran frustración y esta gran decepción y este gran tiempo de sacrificio para mucha gente entonces ahí hay como dos cosas hay una hay una cosa que se rompe dentro de la subjetividad que dice por un lado que efectivamente todo el tiempo te están diciendo que estamos bien y por otro lado tú has vivido una vida de sacrificio durante mucho tiempo para lograr para alimentarte para lograr para lograr tener lo que el estátulo hace que los televisores ¿verdad? y todas las cosas que nosotros criticamos como superfluos pero que son parte de la vida de las personas que es el elemento que le permite mostrar que efectivamente no está en la miseria en el último caso entonces ahí donde donde decía que ahí donde me refiero más bien a ese tipo de crisis Rafael no tanto a la crisis de que efectivamente el modelo lo hemos conversado muchas veces o sea de esta idea de proclamar que el capitalismo está en crisis y que se va a caer ya es de larga data y no y ha sido más bien el cuento digamos el capitalismo no pero este tipo de crisis que hace precisamente que un montón de gente esté reaccionando pero la idea eso eso es que tanta capacidad tiene de de reinventar de sacar de la manga verdad no sé de una reforma tributaria así que efectivamente esto es lo que yo digo yo o sea ahí me preguntan yo creo que si sacan una reforma tributaria no pueden porque el modelo no es rígido no da o sea no tiene como porque efectivamente la red verdad de desde donde se construye la riqueza para ellos tiene todas esas cadenas se le saca una ya la red se rompe esa es una en el plano de la distribución de dinero de la circulación del dinero a través de la economía que efectivamente está determinado bueno cuánto recibe cada parte y cada vez que se le ha tratado hacernos le ha puesto muchas extenciones me permite un es súper compleja la comentario que está haciendo es muy difícil de entrarle al tema solo como titulares hay habrían yo me imagino que hay como dos formas de entrarle o sea se me ocurren dos una tiene que ver con tratar de identificar a los sujetos sociales efectivamente y lo que uno detecta por lo menos en los últimos cinco años es que efectivamente hay una rápido entonces no 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 pero mira es que hay en realidad la fuente de resistencia al modelo se han concentrado lo que vemos en el caso del pueblo mapuche el pueblo mapuche sin embargo lo que resiste no es el capitalismo neoliberal resiste el estado nacional claro el ejercicio colonial ¿me entiendes? y recurre a un conjunto de argumentos que no tienen que ver con los derechos republicanos nada recurre a su a su fuente cultural identidad ancestral en realidad los mapuche son anteriores al capitalismo en Chile digamos y por lo tanto su fuente de resistencia está anclada precisamente eso sin embargo tú mira el resto de los movimientos sociales o sea lo que son los pobladores por ejemplo que son los trabajadores en fin y claro sus referencias en general de resistencia han sido fundamentalmente una cultura izquierda una cultura comunitaria una cultura de grandes luchas populares que tienen que ver con el siglo XIX y el siglo XX y por lo tanto cuando se defonda ese estado que los protegía y ese conjunto de derechos en realidad no tienen a qué recurrir salvo a ese estado benefactor que hay a esa memoria del estado benefactor a esa memoria que no reconocían derechos y por lo tanto también que su fuente de memoria histórica también es un corsé que tiene también es una trampa porque el problema por colocar el caso directamente la CUT que no fue capaz durante 15 años de la zona política de los subcontratistas por ejemplo porque en su lógica de sindicalismo clásico los subcontratistas nunca existieron y por lo tanto en el mejor de los casos es que era esperar que ellos se incorporaran a la empresa y fueran parte del empleo formal pero resulta que ese empleo formal no ocurría porque la fragmentación produciera una característica estructural del funcionamiento del capitalismo entonces no había posibilidad de solución y en el imaginario o a la memoria o a la psicología o a las prácticas a las cuales podía recurrir no estaban presentes no daban el ancho entonces si uno lo mirara así uno podría lo digo como hipótesis no estoy seguro de lo que es la afirmación pero para los efectos del análisis es que la cosa no rompe por el mundo del trabajo no rompe por el mundo del consumo no rompe por el mundo qué sé yo de los pobladores con la potencia que sí rompe por el campo estudiante y en particular con la diferencia entre los estudiantes universitarios y los secundarios entonces no será que no será que estamos enfrentando un momento en que este modelo entendido como nos decía el compañero Kremmer como sociedad en general ya los movimientos que se constituyen no pueden recurrir a su memoria histórica porque no hay antecedentes no hay instrumentos útiles de experiencia y que precisamente la gracia es que tiene el movimiento secundario el movimiento secundario me refiero fundamentalmente es que arranca a propósito de sus propias condiciones de constitución es decir el movimiento secundario no le debe nada a nadie dentro de su independencia subjetiva cultural tribal inclusive ok expresa por así decirlo es un síntoma de una maduración de una contradicción de este modelo y ellos como generación por así decirlo solo tienen como referencia a cinismo por así decirlo inclusive alguien me comentaba y los peores enemigos del movimiento estudiantil secundario fueron los padres y los profesores los padres que ya cortemos la chacota vamos a perder los sueños los más progresistas te apoyé esto en la toma pero después ya ya no y los profesores para qué decir que son verdaderos tiranos al interior de la escuela entonces aquí nos estaríamos encontrando frente a una situación que tiene que ver con los actores sociales como se van conformando estos sujetos colectivos y ahí aparentemente habría algo que sería interesante investigar que creo que es sintomático el punto y lo segundo muy rápido me interesaría escuchar al compañero acá antes que se nos vaya quédate un ratito mira es solo de que hay ciertas características estructurales también de la economía que tienen que ser consideradas coloco dos casos uno es la participación en el PIB del sector industrial hace 15 años era el 18-21% hoy día incluso cuando se calcula el IMASEC por ejemplo efectivamente la ponderación que tiene el sector industrial no pasa del 9-10% 11% y la minería tiene el 16-17% o sea este país en 15 años definitivamente se transformó en un país rentista-miner y el peso que tiene la minería es muy grande cambió la estructura productiva definitivamente en segundo lugar si uno se va al caso de la industria y se va al caso de la minería los niveles de concentración y centralización del capital son extremadamente altos yo puedo tener un millón de empresas un millón de rut por así decirlo pero en realidad desde el punto de vista no sé el 75% de las ventas la controlan no sé el 0,7% de los rut y en la minería en particular está muy concentrada entonces la pregunta es si ha cambiado la estructura ok y por otro lado hay estos niveles de centralización eventualmente podría estar pasando lo siguiente que esta concepción que teníamos del Estado que era un Estado como expresión jurídica política es un Estado que podía legislar y por lo tanto generar la ley pero como expresión de la soberanía del poder puede que esta nueva burguesía al amparo de esta nueva concentración del capital y centralización capital haya separado el Estado y tengamos un Estado que es un cascarón formal y tengamos el poder político fuera del Estado entonces nos enfrentamos a una situación en realidad en que el Estado como tal ha perdido esa capacidad de procesar el mejor caso de los partidos políticos de ser mediadores de sintetizar el malestar y llevarlo procesando y en el paso el parlamento y en el ejercicio de la soberanía a través de la representación se puede no cierto cualificar este malestar y dar origen a reformas y leyes entonces en este caso yo podría estar en realidad diciendo en realidad que hay una decisión así como en el mundo del trabajo quien me contrata no hay quien me explote y por lo tanto la relación laboral no es la misma la relación económica por esta razón que a nivel del Estado el Estado es un cascarón formal que mantiene por supuesto el monopolio legítimo de la ley y que escribe la ley pero quien le da el contenido a la ley es precisamente una burguesía un capital transnacional o nacional en realidad de una escala que no se conocía antes entonces ese podría ser un elemento también que está indicando esta como desorden que se ve ok esta situación rara un lado actores sociales tradicionales actores sociales emergentes que no saben como tratarse y por otro lado esta suerte de semi esterilidad del Estado de ser incapaz de procesar también esta historia a propósito de estas condiciones estructurales no sé perdón disculpa no sé cómo lo ven ustedes ahí yo comparto bastante lo que tú dices un poco de reflexión anterior y ahora mismo pensando en este momento creo que esta idea del Estado como cascarón y la particularidad de los movimientos secundarios justamente tiene que ver con cómo se estructura el sistema actual al cual nos estamos enfrentando para nosotros un elemento central tiene que ver con la tasa de ganancia la tasa de ganancia como efecto dominó termina generando una serie de articulaciones en el sistema productivo y en el sistema social la tasa de ganancia termina dominando los poderes del Estado superando todas las posibilidades que tienen los partidos políticos los ministros los presidentes son los que mandan es el que manda finalmente para hacerlo sencillo en la medida que Luxic por ejemplo dice yo quiero ganar tanto por mis múltiples empresas o quiero consolidar en mi holding final tanto ¿qué pasa? que hacia abajo la contratista que le presta servicios a una de las tantas empresas de Luxic tiene que adaptarse a esa tasa de ganancia la pequeña empresa que es proveedora de materias primas de esa empresa o de ese holding de Luxic tiene que adaptarse a esa tasa de ganancia los trabajadores que están directamente contratados o indirectamente a través de la subcontratación tienen que adaptarse a esa tasa de ganancia no es extrañar que en los últimos 26 meses la subcontratación o la tercerización del empleo en Chile pasó del 11,6% del empleo salariado a 17,5% o sea en términos estadísticos es potentísimo en 26 meses un aumento de 6 puntos tiene que ver con esta tasa de ganancia no es de extrañar que la discusión del salario mínimo que finalmente es algo menor pero que da cuenta de estas particularidades del modelo existe tanta resistencia por subir el salario mínimo cuando sabemos que el salario mínimo permite fijar los sistemas de precios permite fijar los salarios en el resto de la economía de alguna manera está detrás de cuántas utilidades se reparten porque lamentablemente en Chile la repartición de utilidades vía gratificación está vinculada a 4,75 ingresos mínimos mensuales entonces en ese sentido los trabajadores los partidos políticos del Estado están al son de esta tasa de ganancia que algunos lo hacen bailar con la fea y a otros con la bonita y me hace bastante sentido que un grupo que de alguna manera está libre de pesos históricos está libre de la vivencia o la cotidianidad de lo que significa ser beneficiado por esta tasa de ganancias o la mayoría que son explotados abusados y soportan esta tasa de ganancias que hace que trabajemos 14 horas al día que la mayoría de los trabajadores llegan con 350 mil pesos o menos a fin de mes para llegar a su hogar trabajadores trabajadoras que en el mismo lugar trabajan personas personas de clase A personas de clase B unos contratados directamente por la empresa y otros no donde se genera esta serie de multirrut o las empresas que se subdividen para poder explotar mejor esas tasas de ganancias porque en la medida que si yo tengo la punta del árbol de Pascua y digo yo quiero consolidar mil pero la mejor forma de mantener estos mil dado que existe más competencia que está China que está India es que yo divida en 50 partes el árbol de Pascua y a cada una de las partes le exigen a mil y eso significa que menos salario peores condiciones laborales en ese sentido lo que dice Rafael creo que tiene todo sentido y es algo que está muy en línea con cómo se estructura la economía chilena obviamente la economía mundial pero la economía chilena tiene particularidades y tiene niveles cierto agudizaciones de ciertas tendencias de ciertas articulaciones que se han ido dando principalmente por lo que pasa en la dictadura y principalmente por la administración del modelo de los gobiernos de la concertación que nos permiten ir leyendo o ir tratando de entender las cosas que están pasando ahora y que creo que nos superan a todos pero también nos tienen a todos un poco expectantes o tratando de ver qué es lo que está pasando yo sé que tiene que ir pero hacer un solo preguntario de dónde está el poder porque yo le seguí con bastante atención esta polémica que hubo por la apertura del Costanera Center yo me imagino que todo lo hice me llamó mucho la atención primero sin estar el metido adentro como para adivinar lo que pasaba pero de que Costanera Center abrió cuando quisieron abrir el hecho lo que me llamó más la atención fue de que cuando se abrió se generó toda una serie de noticias de los tacos hasta que apareció Polman diciendo y dijo actualmente que ellos habían solucionado el problema de los tacos en el sector y desapareció la noticia de los medios desapareció no hubo más taco no hubo más referencia yo imagino que los tacos en el sindicato pero el pan dijo se acabó de hablar de esto y se acabó de hablar yo creo que yo encuentro razón si no es novedad que estemos de acuerdo digamos que no estamos de acuerdo mira yo creo que profundo inmediatamente yo creo que debería muy o sea debería invitarse a 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 el jugo sobre la encuesta net perdón sobre la encuesta la nueva encuesta de empleo los procedimientos ya han hecho la perspectiva que están tomando la en fin porque se nos va y sí pero apreciamos de pensar que podamos hacer una una serie de programitas ahí donde vayamos como porque yo creo que la perspectiva que hemos conversado es tremendamente interesante o sea eso lo he pensado yo o sea no tanto la perspectiva del dato probablemente tal sino qué significa dentro de lo que estamos viviendo bueno como ya le hemos se han dado cuenta nuestro conversar ya estamos diciéndole buenas noches porque tenemos un límite de tiempo pero también estamos planteando que vamos a continuar esta conversación así que muchas gracias marco muchas gracias rafael muchas gracias a todos ustedes así que desde general flores 72 verdad nos despedimos y gratuación ya gracias gracias Gracias.